El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para los Niños, Niñas y Adolescentes entregó escuelas en una caja de cartón para garantizar la continuidad de la educación de los infantes en Puebla y evitar la deserción escolar tras los daños ocasionados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Durante su visita al municipio de Atlixco, Precia Arifín Cabo, representante adjunta de UNICEF en México, dijo que para el organismo es prioritario asegurar que, cuando hay una necesidad, se hacen todos los esfuerzos para poder brindar ayuda. Estamos apoyando con carpas escolares que pueden servir como espacio temporal de aprendizaje. Estamos también entregando unas escuelas en una caja que tienen útiles para que los alumnos que han perdido sus pertenencias o sus útiles puedan reiniciar las clases. Precia estuvo acompañada por el actor y embajador de UNICEF, César Costa. Ambos visitaron y recorrieron el preescolar de la comunidad de Metepec, la escuela primaria Belisario Domínguez y la secundaria Gregorio Barreda. Será la cancha deportiva de Metepec donde se instalen 23 aulas temporales para que 35 alumnos del preescolar y 550 de la escuela primaria reciban sus clases mientras construyen las nuevas escuelas. México es mucho más grande que esta tragedia que nos ha sucedido. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.